El caso, por ejemplo, del procurador Jean Alain, en estos momentos está temblando la tierra, estamos sintiendo un temblor de tierra y, bueno, se ha intensificado el temblor de tierra, todavía lo estamos sintiendo, vamos a esperar los reportes y que no haya ocurrido nada realmente en la República Dominicana. Vamos inmediatamente, vamos a buscar información y después abriremos los teléfonos, etc. Pero bueno, señores, está el caso, bueno, estamos hablando de que el temblor es de 5.6, que entre los países afectados está Haití, República Dominicana, Puerto Rico y las Islas Turcas y Caicos. Entonces, estamos hablando de que el epicentro estaría a 37 kilómetros de Baní. Estos datos no son oficiales todavía, pero ustedes fueron testigos de que percibimos en vivo este temblor. Y esperamos que no haya ocurrido nada grave.